Muy queridos amigos, el Washington Post hizo una gran investigación que se resume en lo siguiente. Más de 1.700 congresistas estadounidenses a través de los años esclavizaron y poseyeron personas. A lo que se puede agregar, 12 presidentes de Estados Unidos también poseyeron y esclavizaron a personas negras. De ellos se destacaron George Washington, Thomas Jefferson y Andrew Jackson. Thomas Jefferson dijo en 1776 en la Declaración de Independencia de Estados Unidos que todos los hombres eran iguales ante la ley. Pero los esclavos demoraron casi un siglo, casi 100 años en ser libres y hubo que pasar por una terrible guerra civil entre 1861 y 1865. Con el mayor número de muertos que registran todas las guerras en que ha participado Estados Unidos. Después de aprobada la enmienda 13, que les da la libertad a los esclavos y los incorporaba a la vida cívica, los supremacistas blancos comenzaron a obstaculizar a las personas de color con leyes encaminadas a crearles dificultades. Incluso surgió el Ku Klux Klan y fue gratamente inmortalizado en una película llamada El nacimiento de una nación exhibida en la Casa Blanca durante el mandato de Woodward Wilson. El informe del Washington Post llega en el momento en que aumenta el debate sobre acelerar o retardar el voto de las minorías. Bienvenido sea ese informe. Contribuirá a acelerar. Les habló Carlos Alberto Montaner. Les habló Carlos Alberto Montaner.